Ayer te vi, solita, esa carita bonita, y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bobaque Que hijueputa gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Que hijueputa gana tengo de besarte, te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte, guayeteo, fumeteo, en la disco me ero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no pa' imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Me ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Me ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote, por el entreno Empieza el toque, toque, moja este flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote, por el entreno Empieza el toque, toque, moja este Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jincito como te ves de culona Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jincito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Dejaste con el papel Que ese puta yo no tengo de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jincito como lo haces Su jincito como te imagino sin ropa Con esa jincita como te voy a ver Que ese puto ya no tengo de besarte Te voy a des 틈ít cuando se ven libre Te mentiría si tienes lo que es loca por darte Por amor y te veras Su jincito como me hasControlado Por collapse Ponme electrónica con este jincito como Y yo no estoy nunca sin ropa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video